Pues continuamos en CDRAS con muchísimas más cosas, como todas las semanas. Tratamos de abordar esos temas que tanto nos preocupa a veces a nosotros mismos, a nuestro vecino, a nuestro familiar. Y hay una de las cosas que más está últimamente en boga, que es la famosa letra pequeña de esas pólizas. Y nosotros queremos hablar hoy con un experto para que nos diga, para que nos recomiende realmente qué es en lo que más nos tenemos que fijar a la hora de contratar un seguro y nos dan esa póliza y qué es en los puntos que más nos tenemos que fijar. Don Felipe Viso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Bueno, pues, oye, que me voy a hacer un seguro de una motocicleta ahora que es el invierno y quiero que un poco me dirijas cuando me dan ese tocho, esa póliza, o nos la envían por mail, que es ilegible siempre, en qué puntos nos tenemos que fijar para sacar un seguro, para tener un seguro adecuado y que no, al final, terminen, pues, lamentablemente timándonos. Bueno, siempre al final van a buscar alguna forma de engañar al consumidor porque tenemos una dirección general de seguros que así lo permite, ¿no? Pero dentro de eso creo que hay una serie de cosas que deberíamos dejar claras. Primero, comprobar que los datos de nuestro vehículo son correctos, es decir, no podemos coger, si tenemos un acabado, pues, steel, coger el otro acabado. O si tenemos unos extras, no mencionarlo, sobre todo si tenemos una cobertura de todo riesgo, porque la gente tiene que entender que hay una cosa que es el seguro obligatorio y luego hay una serie de coberturas que son voluntarias, la que todos sobreentendemos que la tenemos. Por ejemplo, la asistencia en carretera es una cobertura que es voluntaria. Es más, cuando a veces coges una motocicleta, y sobre todo la gente joven, les dan un seguro que es el obligatorio, que no tiene ni servicio de asistencia en carretera. Dentro de lo que es servicio de asistencia en carretera, te pueden hacer una limitación. Por ejemplo, que si tienes una avería a más de 100 kilómetros de tu vivienda, no te van a llevar la moto o el vehículo hasta tu ciudad. Una cosa esencial, Antonio, para nosotros dentro de estas coberturas, me he declarado que son una serie de coberturas voluntarias. Luego tenemos que ver, primero, una muy importante. Si tenemos la desgracia de tener un accidente sin que haya ningún otro vehículo implicado, es decir, una salida de vías donde por la desgracia hay lesiones, tenemos como conductor comprobar que ese seguro de conductor está incluido y qué cantidades. Hay diferentes pólizas, diferentes coberturas, hay desde 3.000 euros, 6.000 euros, 12.000, dos años ilimitado, un año ilimitado o limitado con ciertas cantidades. Cada uno que elija que vea, pero es muy importante tener, y sobre todo los motoristas, asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque no podemos estar exentos de tener una desgracia. Eso, Antonio, es muy importante. Y algo que nos incumbe a todos nosotros, y sobre todo a nosotros que queremos defender a la gente, es el seguro de defensa jurídica. Hay compañías muy conocidas en España que tenían una limitación porque no les interesa esa cobertura. Creo que la gente tiene que plantearse por qué a las compañías de seguros no les interesa. Por suerte ha habido una sentencia de Supremo que se ha dicho que no pueden hacer coberturas que no sirven para nada. Porque lo han bajado, tenían antes un millón de pesetas, es decir, 6.000 euros, y aprovechando lo del euro, se les cayó un cero. Y lo dejaron en 600 euros. Incluso hay alguna, sí, sí, que tiene hasta para los motoristas 200 euros. Un poco de visorio, ¿no? Eso no. ¿Qué abogado trabaja con esos números? Ninguno. Nada, es imposible. Aparte si tienes que meter un procurador, etcétera. De lo que pretenden ellos siempre decirte que ya ponen ellos sus abogados, ¿no? Que es lo que quieren, que la gente al final hagamos todo por el redil de ellos. Tanto la asistencia sanitaria, tanto la defensa. Es más, a nosotros en Compensator prácticamente una vez o dos veces al día nos llaman tramitadores de compañías de seguros cabreadísimos porque nosotros estamos intentando solucionar un problema del vehículo o de las lesiones y que ya están ellos. Y yo no os digo nada con muchos agentes de seguros, que eso os parece que vamos a poner la boca muy grande. No sé qué les pasa. Luego hay buena gente que sí sabe que una cosa es la compañía de seguros. Hay buenos corredores también, claro. Son escasos. Y lo tengo que decir como lo veo. Les vale más el dinero que tal y sobre todo la confianza de su cliente, un paripé. Pero luego cuando nosotros vemos los problemas desde dentro, vemos que no ha sido atendido como tenía que ser. No digo que todos, al contrario. Nosotros colaboramos incluso con algunos. Pero es un bicho raro. Esa gente que se preocupa de su cliente final y tiene claro que la compañía de seguros forma parte, lógicamente, de este holding de todo. Pero el primero es su cliente. Entonces, dentro de las coberturas, cuando salieron los Antonio, creo que la gente tiene que entender que son coberturas voluntarias y que tenemos que fijarnos en esos dos detalles que hemos dicho. Es decir, muy importantes. La asistencia sanitaria, esto es el primero. Y segundo, tener una buena cobertura de defensa jurídica. Bueno, entonces, ese vocablo tan habitual en esas publicidades, tanto online como en televisión, en distintos medios, desde asegura tu moto desde, nos tiene que preocupar un poco, ¿no? Bueno, yo creo que la gente tiene que ser consciente que cuando cogemos una cobertura de estas de seguros, de low cost, ¿vale? El low cost significa que si ya las coberturas de porcentaje son malas, pues aquí lo que te hacen es menos coberturas, ¿no? Hay compañías de seguros que limitan el vehículo, se deprecia cada año, pues un 12%. Es decir, que en ocho años casi le tengo que pagar a la compañía de seguros. Tenemos que tener en cuenta que el parque móvil de los coches supera los 13 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le tengo que pagar a la compañía de seguros? Pues estas coberturas están ahí, ¿no? Entonces, la letra pequeña no todo el mundo, lógicamente, se va a poner a leerla. Y además hay otra cosa, Antonio, que es muy importante. Muchas veces la gente me dice, oye, yo es que la póliza, claro, me ponen unos anuncios, no sé qué, pero la póliza no la veo hasta que la firmo. Es decir, hasta que recibo la póliza y la tengo que firmar sin haberlo leído, no sé lo que estoy contratando. Es una barbaridad, es una indefensión. Siempre están protegiendo, y lo digo a la Dirección General de Seguros, siempre están protegiendo a las aseguradoras. Permiten que haya ventas online, que la gente no sepa ni lo que contrata. Hay una compañía de seguros que esta semana pasada tuvimos una reunión con un cliente y quería descargarla online porque le hizo todo online. Imposible. Hicimos tres personas reunidas con él. Imposible. Había un resumen de coberturas. Imposible acceder. Y él me dijo, pues os aseguro que yo contraté, me decían un sitio que tenía que, para tener la póliza, firmaba, había una firma digital, no veía el documento, y a él le dijeron, ahora ya está, ahora ya tienes la póliza, ¿no? Y eso está permitido, Antonio. Claro. Bueno, otra consulta que nos llegaba en los últimos días a la redacción del programa, al correo info arroba cderas.es, que lo recordamos, info arroba cderas.es, y ahí pueden mandarnos las consultas los espectadores. ¿Es qué pasa con el asunto de los coches de sustitución que tan amablemente te da el taller, pero que te pasa una receta? Bueno, aquí una vez más ha habido un abuso por parte de las aseguradoras. De esas cosas que, como hemos comentado más de una vez, y además que tú siempre, por suerte, lo estás sacando, está metido en la denuncia que se ha presentado en Europa, pues las compañías de seguros lo que han hecho es... A propósito, seguimos igual con esa denuncia. De momento está en stand-by, ¿no? Sí, a ver, estas cosas por... Bueno, supongo que tardaremos en tener información. Yo, evidentemente, puntualmente, tan pronto tenga esa información te avisaré, pero no. Yo, desde que se ha presentado y se ha levantado esta comisión de investigación, tanto por los médicos como por la asociación de talleres, no he vuelto a tener conocimiento. Y volviendo al tema de los vehículos de sustitución, Antonio, pues esto es la desgracia. Llega la compañía de seguros y le dice al del taller, bueno, venga, pactamos un precio, ¿no? Y el precio es mucho menos de lo que paga un cliente, simplemente porque son compañías de seguros. Bueno, son los arreglos de juego, las compañías abusan su fuerza de que les dicen que pueden traerle clientes y si no, los van a poner como taller conflictivo. Y entonces, poco a poco, les van diciendo, oye, es claro, es que van mis clientes de la compañía de seguros, no del taller, y le dicen, oye, tienes que dejar coche. Entonces, el del taller empieza a dejar coches. Pero, eso significa un coste, un coste salvaje. Pero yo tenía el otro día un empresario que tiene una flota de cuatro vehículos y me decía que se está gastando más de mil euros al mes en vehículos, entre los mantenimientos. Ha habido, bueno, de todo, los seguros, los pequeños rascazos que nunca dice nadie cuando se lo deja el coche, etcétera, etcétera. Y me decía, no, y de esto no cobro nada. Y yo le decía, oye, ¿no cobras nada? ¿Pero por qué? ¿No se lo pasas a la compañía de seguros? Y me dice, ¿pero lo pasas a la compañía de seguros? La compañía de seguros no me paga nada más. Me paga lo mal paga, lo que son las reparaciones, con esos tiempos, con esas cosas pactadas. Entonces, tiene derecho el taller. Sí, pero aún siendo taller concertado, Antonio, es que tienen derecho. Es una prestación, prestación carísima. Y es más, vamos a ver, a cualquier ciudadano, cuando nos privan de nuestro vehículo por culpa de que otro nos ha dado un golpe, ¿cómo no vamos a tener ese derecho? Otra cosa es cuando yo voy al taller y voy por mi póliza de todo riesgo o daños propios. Efectivamente ahí, pues si voy por eso, tendré que ver si tengo cobertura de mi construcción y tal. Pero cuando a mí me dan un golpe, a mí me están privando de tener mi vehículo. Y mientras me están privando, deberían dejármelo. ¿Quién me lo deja? Normalmente, un taller. Si me lo deja, es una prestación que se deja y se debe cobrar, renumerar esa prestación, darle valor. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Antonio? Que tienen miedo las compañías de seguros. En este país, los talleres tienen miedo. Esa carga de trabajo, ¿no? Que mal pagan, pero que dan carga de trabajo a muchos talleres que a lo mejor no podrían subsistir, ¿no? Sí, y sobre todo que es gratuito decir que un taller es conflictivo. Es gratuito. En este país no pasa nada que una compañía de seguros, con el poder que tienen, pueda decírselo a los asegurados. Decirle, no vayas a llevar, no lleves tu coche a ese taller porque es un taller conflictivo. Eso debería estar, bueno, más que controlado y no se podría permitir semejante atrocidad. Yo he invitado a muchísimas veces a los talleres, por favor, hablan con vuestros clientes, traenme a los clientes y vamos a presentar una denuncia porque esto no se puede permitir. Nosotros tuvimos una reunión muy simpática con un taller de la cual sacamos una buena dosis de información y nos presentamos una queja a la compañía de seguros que estuvo simpática porque fue a buen puerto. Tomaron buena nota y creo que ya no es un taller conflictivo y sigue siendo un taller que no va a firmar nada con esa compañía de seguros. Pero hay que pararlos y no hay que tener miedo. Entonces, el vehículo de institución, claro que tienen derecho, Antonio. Tienen derecho a cobrarlos, como no puede ser de otra forma. Y hay mecanismos para eso. Bueno, pues esperemos que esta docena de minutos que hemos empleado un poquito para dar voz a esos mensajes que nos están llegando, porque nosotros vamos sacando temas de mensajes, de problemas que nos llegan. Y tratamos un poquito de poner ese haz de luz, aunque sea pequeño, y también de poner un poco el altavoz, para que a lo mejor la ley de competencia o quien corresponda algún día, pues se haga eco de todo esto que está pasando y realmente tome cartas en el asunto, porque todos pueden ganar dinero, pero claro, que no sea siempre los mismos los que ganan el dinero, los mismos el que lo pierde, y los mismos el perjudicado que es el que paga la póliza. O sea, que al final es lo de siempre. Pues don Felipe Vizo, un placer como siempre y seguiremos en próximos capítulos.